Estados Unidos, UOS, venció 5 a 1 a Panamá en las eliminatorias al Mundial 2022 en la zona de Concaca. Este resultado hace que el país del Tío Sam tenga más posibilidades de conseguir un billete a Qatar. Compitiendo en el Exploria Stadium, el anfitrión en realidad no dominó el juego. Esto es evidente por la posesión del balón que ronda el 39% en comparación con Panamá. Sin embargo, los ataques lanzados por las tropas de Grepe y Alter fueron más efectivos. Evidentemente, el equipo apodado Youngs fue capaz de anotarle 5 goles a Luis Mejía. Mientras tanto, Panamá solo respondió una vez. Estados Unidos ganó gracias a los hat-tricks de Christian Pulisic, 17, O, 45 más 4, P y 65, Paul Arriola, 23, y Jesús Ferreira, 27. Mientras tanto, los visitantes marcaron un gol de consolación a través de un toque de Aníbal Godoy, 86, esta victoria hace que Estados Unidos esté más cerca de conseguir un boleto para que Qatar supere a Canadá. Actualmente están en segundo lugar con 25 puntos. Además, Estados Unidos tiene una ventaja de cabeza a cabeza sobre México, que tiene los mismos puntos. A continuación, se enfrentarán a Costa Rica en el partido final de las eliminatorias al Mundial 2022 en la zona de CONCACA. El duelo de Costa Rica vs USA se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica, el jueves 31.